Buenos Aires Cuando por vos, bajo el sol de otros cielos Cuanto lloró en mi corazón Entonando tu nostálgica canción Canción por tenia canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción maledad y lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión Este es el tango canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio que reina en todo el mundo Este es el tango que llevo muy profundo Clavado lo más hondo del criollo corazón Buenos Aires donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Todo el alma en mi canta Y pedirle al destino el favor De que al fin de mi vida Oigan llorar del bandoneón Entonando tu nostálgica canción Canción por tenia canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción maledad y lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión Este es el tango canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio que reina en todo el mundo Este es el tango que llevo muy profundo Clavado lo más hondo del criollo corazón Gracias por ver el video